Hola a todos, soy Julio J.R.I.B.A.S.K.A. Yo vengo a enseñaros una rutina Efecto Sandwich para los que no sabéis qué es es básicamente una carta que aparece entre dos yokes una carta elegida por espectador o dos reyes, básicamente normalmente son dos jokers y antes de nada deciros que el sorteo en todos los vídeos a partir de ahora va a haber sorteo será al final del vídeo sorteo de WDs profesionales así que si queréis participar esperad al final del vídeo y os lo explicaré bien, vamos a empezar antes de nada pedíamos a espectador elegir una carta para ello diría basta donde quieran la memorizaría y la colocaríamos por el medio podríamos las cartas rectas y presentaríamos los dos jokers nos podríamos dar a examinar y enseñar claramente cómo son bien, antes de hecho esto diríamos que nos van a ayudar a encontrar su carta sí, de una manera muy mágica una carta se queda atrapada en medio de los dos jokers y fijaos que es el 5 de tréboles elegido por el espectador bien, cómo hacerlo es un efecto en verdad sencillo, es un clásico y para ello necesitaríais sacar los dos jokers al principio del efecto podéis pedirle al espectador barajar en medio del efecto sacaríais los dos jokers y los dejaríais en la caja de un lugar visible ahora procederíais a dejar al espectador elegir una carta aquí vemos que elige el 10 de corazones y ahora necesitáis controlarla arriba voy a enseñaros un control básico en el que al cabo sería lo enseñaré en otro vídeo porque necesita bastante teoría para explicarlo y no tenemos tiempo de todas maneras en mi canal podéis encontrar algunos en este caso colocaríamos el 10 de corazones y conseguiríamos un break encima del 10 de corazones voy a hacer una explicación rápida para que pueda seguir con el efecto vale, entonces el espectador elegiría una carta rey de tréboles colocaría por la mitad conseguiríamos un break sobre el rey de tréboles y ahora lo que haríamos es riflear o sea, hacer esto por atrás hasta llegar al break separaríamos y haríamos una mezcla americana dejando el rey arriba voy a hacerlo de una manera que lo veáis bien como hacemos que eligen el 6 de diamantes tenemos un break pasamos las cartas hasta el 6 de diamantes manteniendo el break mezcla americana y la carta sigue arriba es sencillo y bueno, vamos a pasar a como hacer que aparezca entre los dos jokers vamos a coger los jokers los vamos a enseñar que los examinen y cuando te los devuelven vas a colocar un joker pero vas a tener que conseguir antes un break sobre la carta simplemente para hacer eso haz un push over empujas una carta colocas el de un meñique y vuelves las cartas hacia atrás o simplemente levantas la carta por atrás coloca el de un meñique y suelta muy fácil simplemente consigues un break te dan el primer joker lo colocas encima coges el segundo joker e igualmente lo colocas encima ahora vas a coger todo el paquete con las tres cartas los dos jokers y el 6 de diamantes elegido por el espectador vas a cogerlo como uno y con el de gordo vas a pasar una carta y la vas a dejar mitad a mitad que se vea mitad así vale entonces estaría enseñando los dos jokers si los miramos por atrás detrás del joker que tiene lo de garantía está el 6 de diamantes girado entonces lo que vamos a hacer es dejar las cartas ahí si queremos podemos pasarlo de mano o hacerlo con la misma mano vamos a coger en este grip dedo gordo aquí tiene que estar en la zona que están las dos cartas porque si el dedo gordo lo pones por esta zona se caerá una carta como habéis visto a ver, hacedlo así para que lo veáis si el dedo gordo está en esta zona la carta, la otra carta se cae vale, entonces tenemos que ponerlo por esta zona por aquí el dedo gordo dedo índice justo debajo y dedo desmedio contactando esos diamantes o la carta elegida por el espectador vale, entonces este sería el grip dedo índice dedo del medio y dedo gordo entonces lo que vais a hacer va a ser pasar cartas así es sencillo hay muchos tutoriales pero simplemente coger y ir dejando pasar cartas y mientras lo hacéis vais a meter la mano con los dos jokers y mover el joker hacia la derecha con el dedo gordo y retirar si lo hacéis rápido queda muy visual metéis y enseñáis entonces lo que es básicamente este efecto es enseñar a los dos jokers el dedo ahora elige una carta y la controlas con tu método favorito arriba cogelo los jokers después de que los hayas examinado tienes un pinky break colocas colocas el horno encima coges las tres cartas pasas solo una carta coges el grip que os he enseñado os he explicado deja dribleas las cartas las dejas bajar mueves el dedo gordo y muestras que la carta apareció en medio es un efecto básico un clásico que todo mago debe saber es muy visual muy bueno y a mi me gusta hay distintas técnicas y variaciones unas más buenas que otras esta es una básica una clásica que no sé es una de las originales y bueno espero que os haya gustado y ahora vamos a pasar al sorteo bien el ganador del sorteo lo voy a dejar aquí en la pantalla ese es el comentario ganador yo ya le he enviado un email con el link de descarga de él y en mi colección le dije que ganaría antes de nada deciros como participar para participar simplemente tenéis que darle a me gusta a este vídeo suscribiros lo más importante y comentar este vídeo cuando suba el siguiente vídeo elegiré un comentario al azar diciendo al ganador y ese ganador recibirá un DVD profesional como los que venden en cualquier tienda de magia por un valor superior a 10 euros sobre 10, 30 o 50 euros en este caso en este DVD como dije que estaba contento porque era la primera vez que lo hacía y ha salido bien regalé uno por valor de 100 dólares y aún puedes ganarlo porque en mi canal secundario en la tienda de magia jrtiendademagia.com visitarla si queréis está muy bien si visitáis mi canal secundario en la tienda de magia en todos y cada uno de los vídeos una vez al mes sortearé un DVD entonces hacéis lo mismo os suscribís le dais a me gusta a los vídeos que queráis podéis participar en todos los vídeos y da igual el país que seáis de todos los países pueden participar y comentáis o sea vais a mi canal secundario suscribís le dais a me gusta a un vídeo o a todos los vídeos y comentáis en un vídeo o en todos los vídeos en cuanto más vídeos lo hagáis más posibilidades entráis de ganar y una vez al mes por cada vídeo se elegirá un ganador de tal manera que si tengo 5 vídeos cada mes habrá 5 ganadores si tengo 10 vídeos ese mes habrá 10 ganadores siempre elegiré uno por vídeo al mes así que es eso básicamente suscribiros dadle a me gusta comentar para participar en el sorteo y lo mismo en mi canal secundario así que eso es todo visitad mi tienda y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima